Yo creo que debes de recapacitar sobre la campaña de publicidad. No puedes mezclar las cosas personales con las profesionales. Claro que puedo. Claro que puedo, tal como lo hicieron ellos. Mira, mi amor, yo sé que... que no puedo obligarte a que sigas trabajando con Jaime y con Adrián. Pero te pido, te suplico que aceptes la campaña que te hicieron. Y les pagues lo que les debes. Mira, mujer Inés, Inés, por favor, ese... ese es asunto mío, ¿sí? Sí. No, pero mi amor, entiende, también es mío y de la familia. Si le quedas a deber a la agencia de Jaime, vas a dar pie a que Julieta siga hablando mal de ti, pero ahora con fundamentos. Ah, papita, por favor, mi amor, no hagas las cosas más grandes, padre. Ay, Inés. Y sobre Paulina y Adrián, me gustaría... No pienso cambiar de actitud, por favor. Por favor, Gonzalo, me dejas hablar, por favor. Mi vida, lo platicamos anoche. Por favor, déjame hablar. Tengo muchos pendientes aquí, nena. Por favor, después lo hablamos. Y lo hablamos mejor en la casa. Está bien el trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero prométeme que lo harás con la mente abierta, ¿sí? Está bien, abriré la mente, abriré la mente, sí. Ay, nos vemos en la noche. Sí, mi amor, sí, sí, sí. Ay, por cierto, al llegar me encontré con Mónica, tu exsecretaria. ¿A qué vino?